La pregunta es que nos invitamos a ir a los consultorios de los estados, a quien le va con 9 colegas, y a las personas que se encuentran a su postado o no de exposición. Y ahora tenemos los hombres con él, al colegio César González, a la que le ha ido a la conferencia el cambio y la creatividad de todo el país. Gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ya vamos, ya está. Y ahora, justo estaba parada, comenzando con los amigos de la tecnología de la Cámara de Comunancio, y es la conferencia de la Tierra del Instituto Porta vueltra Cámara. Es decir, ahora y miren que vamos a estar acá, todas las personas que les dicen acá, el link de la Cámara de Comunancio va a poner un video para que esté en cualquier parte del país que se va a quedar en la ciudad. Y está en la Cámara de Comunancio. Así que, cuando vamos a la dinámica, y miren que la Cámara de Comunancio son miembros. Bueno, hoy vamos a tratar la segunda parte del tema. Creo que están todos los que estuvieron en el marzo pasado, más otros un poco más. Esto es un periodista. Creo que ya están aquí, se van a cada vez las pilas, van evolucionando, hay muchas más personas que van a pasar. El día de hoy vamos a trabajar cosas muy interesantes. Pero quiero que empecemos con un tema que está de moda, que se llama la gestión del cambio, pero lo vamos a tratar muy levemente, lo que nos queda el cambio en el desarrollo personal. Y en el momento que vamos, una dinámica que es muy interesante, vamos a probar con las dos, las dos estrellas del cambio. Para poder destacarnos el cambio. Y esa herramienta que vamos a hacer, utilicen estas estrategias. Yo estuve temprano que viene viendo la lista de las empresas escritas. Y me parece interesante que las empresas escritas eran un conjunto de los que podían trabajar por las organizaciones que no lo querían. Y eso, va a merecer las estrategias una mejora en el trato y en el desarrollo del manejo de su gestión personal. Antes de continuar, yo les había anunciado que iba a dictar un curso, me acuerdo, de cultura escritas escritas escritas. ¿Verdad? Ya. Hoy, el sábado, lo que pasó con las FAMARCAS. Para los que lo vieron a mi rey fue las FAMARCAS. Estuve el sábado de las FAMARCAS de 15 estrellas, que fue dirigido para el personal de empresas públicas. Me convocaron para allá. Una talla muy interesante. Lo que hiciste el domingo, voy a estar en una talla que se llama sobreviviendo en otras zonas tóxicas. Está colgada en la conferencia de 15 para que puedan interesarse y ver los temas, ¿no? Y este fue lo que les volví a elaborar uno, por lo menos será, que es un tema de COEX, de acto de desempeño para distintos tipos de niños. Por otro tema. Algo interesante que les quería mencionar, es que hoy día, como voy a decir, es el más suelto, es el más pasado. He compasado con muchas razones, mi internet, porque me han sido doctorado, con amigos, de que les ha gustado mucho el tema. Hoy es la FAMARCAS. De próxima parte, van a salir pensando y reflexionando en por qué ha pasado otros años de su vida, y me han hecho tanto. Y vamos a empezar. Hoy... ... Reaccionar al cambio morir. Y empieza con un vuelo. Me encanta. ... 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 dedi ... ... ... ... ... ... ... de acciones a aquellos socios. ¿Me da cuenta? ¿Cómo la acción? Acá hay algo más interesante. Hay una fórmula que ya me deja mucho. Dice, el cambio es la acción de pasar a un estado que produce dolor, disgusto, dolor, etc. Es decir, pasar de un estado a otro, hasta un nuevo estado anímico de acciones o cosas, producto del cambio y un proceso de acciones que me llevaron a cambiar o que me llevarán a cambiar. Y tenemos una imagen. Cuando te casas, está bien, ¿no? Cuando llegas a tu hijo, te cambiaste. Y cambió todo tu entorno, toda tu cultura, todo. Es decir, te cambió la vida. Es por eso que yo siempre digo, ¿te acuerdas tú? ¿Qué palabra te dijeron que te cambió la vida? ¿Qué palabra te dijeron que te cambió la vida? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijeron a usted que te cambió la vida? ¿Tuania nos conoce? Aceto por esposa a la señora de...구� meinen, ¿qué voy a hacer? ... Bado, C, K, papá, ¿verdad? Muy bien! En esa respuesta de hacer hasta tu fe. Bado, Bado, C, K, papá. ¿Pero se acuerdan ustedes qué dijiste que les cambió la vida? Sí, acepte Hay palabras que nos van a cambiar la vida que decimos o que nos dicen Depende muchas veces de la realidad en que asumamos el juicio La vida está bien en el juicio y vamos a hablar cositas del juicio cuando hagamos el juicio vamos a pedir a cuatro juiciosos que nos ayuden esta noche para descubrir qué pasa con los juiciosos no hablamos del juicio de aguado hay una fórmula muy buena ejercicios dinámicas para esta fórmula hay un montón pero si los hacemos nos vamos a parar una hora con todos los ejercicios es muy interesante C más R igual es ¿qué significa? la vida tiene circunstancias ¿estamos de acuerdo? la R es mi reacción y la E puede ser E como puede ser F ¿por qué? según como reacciones tendrás éxito o tendrás la función les voy a poner un ejemplo un ejemplo muy práctico recontra super práctico super práctico ¿ya? vamos a ver por qué vamos a pasar ¿cuál es tu mamá? ¿cuál es tu mamá? ¿cuál es tu mamá? Saira vamos a ver Saira nos está caminando por la calle Pizarro por el paseo un poco de acornada en mi libra toda la costela como no es más accesorio te vienes rápida pensando en que tienes que llegar acá abajo y justo viene por la calle judí ¿cómo le damos? Luis viene Luis no lo conoces viene Luis también apurado no se da cuenta te topa y te cae sentada en la cabeza ¿qué le dice? ¿qué le dice? ¿qué le dice? es la escena que te explico ¿cuál es tu reacción? ¿no miras? ¿cómo te sentís? ¿te quedas callada? ¿esquimismada? ¿tacias estuja? ¿cualidad? ¿te levantas? ¿te vas tranquila? ¿no dices nada? ¿cualidad? 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 Ahora, vamos a hacerlo viceversa, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué pasa, Antonio? Si tumbas con una hora súper apurado, respuestas apuradas y de repente pasas por ahí, ¿cuál es su nombre? Friela, viene Friela, también caminando de Israel y sin darse cuenta a los dos chocas y al chocar, te dan un apretón de labios así sin querer que bien. Porque a veces pasa, a veces pasa. ¿Qué le dice Antonio Friela? ¿Cuándo? ¿Te quedas fría? ¿No le dices nada? ¿Qué le dice Antonio Friela? Yo voy a decir, la forma como reacciones te va a tener éxito o sacasas. Si tú te enojas, gritas, haces rabies, ¿verdad? Definitivamente ya está casada. ¿Me dejo entender? Porque tranquilamente vas a decir que me valore el día con toda la persona, porque con toda la iglesia que tienes encima, te te valore el día. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Es decir, la reacción de ira, de bronca, de cólera, es una reacción negativa. Por eso hay una fórmula que se trabaja mucho en el COAS. El COAS es algo muy cierto. Si tienes resultados positivos, busca acciones positivas. Según los resultados que quieras en tu vida, actúan. Y según como quieras actuar, cambia tu forma esa. ¿Me siguen la relación? No depende de cuánto estás en realidad psicológica, o de cuánto estás haciendo talleres para evolucionar, o de cuántos años estás dentro de un grupo o no. No depende de que tú quieras acciones definidas en tu vida y que realmente tú las quieras cambiar. ¿Verdad? Cambiando tú, cambia tus acciones, cambia tu resultado. En el COAS, al tú se le llama observador. Y se dice algo muy cierto. Todos somos observadores distintos. Y todos hablamos de nuestro pasado. Es decir, nosotros ahora, con la edad que tenemos el día de hoy, somos el fruto de todo lo que nos pasó hace el día de hoy. Y nosotros somos el fruto ahora. Y si tú no funciona, entre yo y el terreno, tus acciones van a tener siempre un tiempo de atendido. Y vas a decir, si yo cambio, y después vuelvo a hacer siempre lo mismo. ¿Verdad bien? Porque has cambiado una acción, no la personalmente. Y acá vamos a hacer una pequeña dinámica. Acá vamos a trabajar lo que es justamente el cambio. Un poquito de audio, por favor. Dale. No. Cebo��. Y tras avanzvisar, las hojas. Mientras nos listan las obras, vamos a avanzar un poco y luego vamos a hacer la dinámica. Esta es la idea que vamos a hacer, se llama el juego de los números. Vamos a participar todos y vamos a ver qué tal capacidad está cada uno de ustedes en poder tratar el equipo. Los equipos se van a dividir de la siguiente manera. Las dos columnas, tanto derecha y izquierda, van a estar versus, vamos a hacer una competencia versus, pero se dividiría de la siguiente forma. Ágiles, ágiles, matemáticos, ágiles, matemáticos, y líderes, y impulsadores, que son los impulsadores los que te dicen, ah, tú puedes darle eso, ah, los impulsadores, los que te dan el ánimo. ¿Alguno de ustedes tuvo un regalo de dibujo? Ninguno. En los dibujos hay algo muy interesante. Por ejemplo, hoy día, en la mañana, pasaron muy curiosos en la clínica, o en el trabajo. Llegaron bastante pacientes. Ah, gracias. Y, bueno, estábamos armando su cara abajo y le llevaron una suma. Y me dio a ser indicado mirando, no suena, no, déjame ir a visitar. Está dando trabajo, está dando resultados de su trabajo. Los felicita. De verdad. Esa es la acción, pero es una acción. Esa es un go. Felicita con los resultados que tiene energía. No, 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 no. ¿Entiendes? Viene a su colegio. Y un profesor tiene una gran pregunta. De parás y lo diga, que soñar es una captatura. Hay que felicitarlo. Tomás, señor. Si usted va a decir que todo lo dejo, los resultados son maravillosos. De una otra raza. Cambias la mentalidad de la persona. El resultado es el momento del día. ¿Qué tal si llegas a tocar, si llegas a tu pareja, gracias porque me amas? ¿Qué piensas que sentirás? A los quiero. A los quiero. Felicita con el chico. Saca los pregunsos negativos de tu bien. Normalmente el ser humano, en cada organización que yo conozco, se dedica a calificar, juzgar, señalar, generar intrigas, sin querer ganar a otros. El libro de la industria publicó hace unas semanas atrás un artículo colombiano que se llama Guerra en las empresas. O sea, guerra dentro de las empresas. El libro de la industria en este artículo es muy bonito. Ahí van los tipos de personas dentro de las empresas que las dan. Los tipos de personas. Desde todo el tiempo que quieren visitar empresas para pasar a la industria, se incorporó por dar el nombre a cada una de los tipos de personas que hay en el mercado. De ahí. Ellos que quieran entrar en el blog, ahí lo van a encontrar. Incuímenos, como los grandazos de un patrón, eso es un sexo. Y si conocen personas que están encasilladas en esos tipos, más de los dos es un minuto. Es que yo lo digo. De verdad. No, quizás hay un código curioso que después por él le dicen, acá hay varias, después no hay que irme yo por ahí, no hay más altos. ¿Sí? Entonces, hay que pensar en positivo. No pensamos en negativo. Si es en positivo, sus reacciones van a ser positivas. Y yo voy a esto. Cuando estaba en el aeropuerto, vi un caso muy curioso y me gustó demasiado. Luego, cuando se lo mostré a los amigos, esto les me dio en un libro. Pero es un caso muy bien preferido. Una señora llega a un aeropuerto, a tomar su vuelo, está cómodamente caminando, se dirige a los maps, compra un tubo, compra un paquete. Busca una mesa donde se alcanza, para comer. Pero encuentro una mesa que está ocupada, con un señor hombre que es un periódico. Y le dice, ¿me permite? No me siento. No me siento. Guarda sus cosas en la campera, como van a tomar sus cosas. Y se dispone a tomar el tubo. De repente, agarra una vainita, la parte por la mitad. Vamos a ver. ¿Cómo? Entre la señora veía, como ese punto pasaba, el paso cuando tenía policía y todo el demás. Ve como el periódico de Dios, que una mano, se estira por debajo del periódico. La agarró una vainita. La atapó por una vainita. La señora se queda así mirando, la señora no lo puede mirar a la cara porque está en el periódico de por menos. Y entre ella dice, Pusca. Y entre ella dice, ¿Qué malentuado es mi periódico? ¿Se está conmigo? ¿Mi periódico? No termina de pensar eso y ve que se tira la mano y agarra una vainita. Y la pone. La señora como que queriendo decir algo, el tío baja el periódico, la mira, le sonríe, lo sube y sigue viendo. Y sigue pensando, este es un tipo malentuado. No voy a lograr mi vida con un tipo como ese. No sé cómo es el tipo de que entonces se quede perdiendo su vida. Está relevando mentalmente, le pones la galleta y ve que la mano, la mente se imprima. Agarra la galleta, la parte por mitad, la sacudre. La vi detrás del periódico y empieza a morir. Y la escena se percibió varias veces hasta que quedó una sola. Una. Y la mujer, de acuerdo, le decía, no voy a creer, no lo puedo creer, que este hijo se quiera comer la vaina de mi periódico. Es injusto que se coma la vaina de mi periódico. Está pensando eso y ve que la mano, agarra la última galleta, la parte por la mitad, y le deja la mitad, coge la galleta, el señor doble periódico, se para y le dice, muy buenas tardes, hasta luego, y se va caminando. La señora agarra su cosa. Ya como para darle cuenta de todo y decirle de todo. Y dice, no, no voy a perder ni mi vuelo, ni mi tiempo, ni amargarte la vida por un minuto. Se le hacía cagar la huelga, y se va a embarcar a su vuelo, porque justo la estaban llamando, mete las manos en la cartera para sacar el pasapis, y su paquete le hacía cagar la huelga. Las maigas eran el señor del periódico. Ante una misma situación, dos escenas distintas. ¿Me dais cuenta de esto? Reacciones distintas ante una misma escena. Mientras el otro, aléjamente le sonreía y compartía la guía, es más, hasta la última la compartió, la otra le decía su vida, mentalmente, ¿no? Pero le decía su vida. ¿Me dais cuenta de esto? Según cómo reacciones, ¿tienes éxito o tienes tracuado? Según cómo reacciones. Según tu reacción, esperan tu recompensa. Ahí hay algo muy curioso. Mandan a dos vendedores, dos esposas vendedores a la familia. Dos empresas de casados, alguien me dice que la familia de casados. Dos empresas de casados, que las dos estaban a punto de verdad. ¿Ven? Y se escucha ahora en el teléfono, que dice, jefe, me vuelvo inmediatamente. Porque fíjese, nadie usa zapatos acá. Usted me mandó con las puras, así que me vuelvo. Y me dice, no se puede ir con mamá, ya se escucha a nosotros. Jefe, nos doblamos, nadie usa zapatos. Así que les voy a enseñar a usar a todos. Madrid, mandenle más que el periódico. La misma situación, no la mente, dos escenas, de reacciones, distintas. Según cómo usted reaccione, ¿serán sus éxitos? ¿O será su trabajo? Ahora se tiene más la idea, y sacamos los prejuicios de la misma, ¿verdad? ¿qué está el caminón? ¿Qué? ¿Los números tienen? ¿Los números tienen? Ahorita nos van a dar los números. Miren, solamente son bocas, y un grupo para hacer un número. Se acabó. O sea, no es que sea, oh, qué trabajoso, sí, trabaja con material muy caro, seguramente dinero muy caro. Yo tengo material que es un cobo, no es para, para ver los datos, nos falta campo. Listo, entonces tenemos eso. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer la siguiente estrategia. Toda esta fila va a tratar de reunirse lo mejor que pueda, es decir, se paran y se juntan. Si no saben, en la parte de acá se juntan todos para tener más espacio, se juntan todos y yo le voy a dar a una persona o a un número. ¿Sí? Todos van a tener que escoger un líder. El líder, por naturalidad, no es el que manda, sino el que dice ¿alguien es eso? El líder, por naturalidad, es el que dice identifico talentos y los explotos. Vamos a acordar. Y va a tener que educar a cada persona que le asigna un número van a tener que ser una persona más rápida, más fácil, más dolorosa, súper recontra motivada. Las demás sirven para el relevo y las demás sirven para dar ánimos y porras para que todos sean bien. ¿Eso es la idea? Verdad. Esa es la idea todos al fondo y cortinen y en cosas. Y ustedes también todos al fondo cortinen y en cosas expresadas. Cierren la puerta para que no se hagan. Sí, la puerta y en cosas que no se hagan. 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 acá hay esta fila de una hacia acá adelante claro, acá hay esta fila de una hacia acá adelante pero una hacia acá adelante es un número para cada persona viene del 0 al 9 no 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 ¿Listo? ¿Ya están los dos chiquitos? ¿Ya están los dos chiquitos? A ver, reclito, de nuevo en el mismo número del 0 al 9, es decir, son 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas 10 que van a tener el número, 10 que van a tener el número Los demás deben formar las cadenas o las barras para el momento de que un curso de la de Se llama, para dar un equipo, como no se conoce, es ahí la parte de la dinámica La parte de la dinámica Entonces, ¿y qué dicen? Perdid el número 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 20 nodos 19, 20, 22, 13, 14, 66, del 8, 21, 20, 21, 31, 31, 22, 32, 33, 31, 32, 34, 40, 35, 37, 35, 35, 35, 35, 39, 35, deep南, 25, 35, 39, 72, 31, 12, 31, 31, 31, 32, 33, 31, 32, 24, 35, 36, 25, 39, 34, 87, 35, 35, 31, 33, 34, 34, 34, 35, 35,걸, a ver si me escuchan la meta de los dos equipos fue lo siguiente el equipo debe centralizarse solamente en esta parte ¿si? no se normalmente pero debe entrar los 60 en un camionón, solamente los que tienen los números más adelante igual este equipo, le voy a pedir a Camilo a Camilo, a Camilo y a los chicos se pueden correr al menos para atrás para que este grupo número 2 pueda entrar hacia atrás ¿si? atrás a la misma altura, tiene que el que va a tomar atrás y el que adicione le queda libre ¿si? atrás, tiene que dar su mano para que el que adicione le quede libre ¿en qué consiste la dinámica? ahora el libro que lo hago, un libro que por favor está fuera ¿en qué consiste la dinámica? yo me voy a parar acá, escúcheme para que acuerdan el número yo me voy a parar acá y voy a decir un número X ¿si? puedo decir, por ejemplo, yo puedo decir el número 3.140 y tendrán que venir los que tienen el número y el equipo 2 se forma acá y el equipo 1 se forma acá y el primero que se forme, gana yo me voy a ir a traer algo hoy día pero yo voy a hacer lo siguiente y acuérdense de quiénes son ojo, acuérdense de quiénes son el próximo martes el próximo martes, al equipo que gane le voy a regalar uno de mis videos ¿si? y se los ofrecen a este equipo ¿ya? me lo guardaron en el equipo para que se puedan analizar entonces va esto es el mejor que hay libre porque por eso se le pongo a la correa ¿ya? entonces vamos a pedir el siguiente número mientras sus compañeros corren los dos equipos se animan para que fueran a la correa